Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir contigo un espacio más de trascendencia financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos y herramientas, énfasis en herramientas en esta serie, donde puedas utilizar ambas para poder tener decisiones financieras inteligentes, para poder honrar a Dios con la buena utilización de los recursos que nos permite tener, para que con ellos podamos satisfacer las necesidades y deseos de nuestra familia, pero también que tengamos más que suficiente para poder compartir con una mano amiga, así que le damos la cordial bienvenida al espacio de trascendencia financiera, ya sea que sea la primera vez que estás escuchando el programa o ya seas parte de la comunidad de trascendencia financiera, en ambos casos bienvenidos, estamos muy contentos de que puedan ustedes apartar un espacio para compartir junto con nosotros, como siempre nos esforzamos mucho para que ese tiempo que ustedes están invirtiendo valga la pena el utilizarlo en este espacio, así que con esto también le doy la bienvenida a mi amigo y confichón del programa, Mario López Alguero, bienvenido Mario. Hola amigos, hola César, muchísimas gracias por poder compartir con ustedes en un programa más de trascendencia financiera. Estamos muy, muy preocupados porque hemos iniciado una serie que creo que se ha vuelto o se volverá icónica, especialmente porque creo que hemos roto récord de la mayor cantidad de tareas en un solo episodio. Este es en nuestra serie Control Financiero, donde el primer episodio que hablamos del control de gasto les hemos dejado no menos de cinco tareas, así que si ustedes amigos quieren saber qué eran esas tareas, qué eran tareas para que ustedes aplicaran el conocimiento, para que interactuaran con nosotros, para que estuviéramos entusiasmados de poder estar no solo dándoles contenido, sino que ustedes aplicándolo y cambiando su vida, pues entonces hablamos de control de gastos, qué eran, para qué sirven, qué beneficios, cómo realizarlo y hasta les dimos varias herramientas preguntándoles algunas de estas herramientas han utilizado ustedes para controlar sus gastos y en este segundo episodio vamos a hablar de lo que era el presupuesto. Solo voy a hacer un hincapié. Cuando hicimos los pasos de cómo poder hacer su control de gastos, el presupuesto era la etapa número cinco, así que tienen que haber hecho cuatro antes, antes de ponernos a pensar, bueno, y cuánto quiero ponerle el límite de gasto y cómo voy a controlar mis ingresos y mis gastos y todas las inversiones, inclusive que también deberíamos estar en el presupuesto. Así que si ustedes están listos para poder saber cómo poder manejar su presupuesto, qué es, cómo sirve, qué beneficios y cómo le vamos a entrar para que vuelva, se vuelva una herramienta de toma de decisiones, pues hoy lo vamos a platicar, pero no antes diciéndoles, escuchen el primer episodio en el podcast, porque es elevar las guías y elevar los lineamientos para llegar a este punto que es presupuesto. Así es, la base la va a obtener usted el programa anterior, así que si usted arrancó escuchando el programa el día de hoy, gracias, pero le animamos a que usted retroceda un episodio para que éste pueda sacarle el mayor provecho. Eso no significa que si usted escucha el día de hoy no va a obtener un beneficio, sí lo va a tener, pero si usted quiere sacarle el mayor beneficio posible, le animamos a que usted pueda retroceder un episodio para ver el control de gastos. Así que el día de hoy, como bien lo dijo Mario, vamos a conversar acerca del presupuesto. El presupuesto, solo vea los cuestionamientos que tenemos preparados, que esperamos nos dé chance de poderlos abarcar todos el día de hoy. Queremos decirle qué es, para qué sirve, qué beneficios puede obtener, cómo hacerlo, qué categorías generales usted debería considerar y aparte ver las categorías de gastos, que es donde quizás vamos a obtener más divisiones e incluso también, por qué no, conversar de las dificultades que podemos enfrentar en el momento de realizarlo. Así que eso es tan solo las temáticas generales que queremos ver el día de hoy. Sabemos que podríamos haberle hecho una serie, pero no. Queremos hacerle una forma rápida, fácil, tangible, en la cual usted pueda ponerlo en acción lo antes posible. Así que le recordamos y que usted, si cree que vamos muy rápido, la forma más sencilla es que usted vaya al podcast. Ahí usted va a poderlos tener siempre a su disposición, ponerle pausa, ponerle play, agarrar papel y lápiz y comenzar a sacarle el máximo provecho. Si usted es parte de la comunidad de la trascendencia financiera, no solo es eso, usted tiene un compromiso con nosotros, que es unirse al APC, que es aprender, aprender, practicar y compartir. Así que estamos listos, Mario, para darle bandera de salida. ¿Qué decís? Yo creo que sí. Esperemos de que tal vez nos controlemos un poquito más con el tema de tareas, pero realmente creo que no. Así que vamos a empezar rápidamente. Mira, aquí hay una frase que hemos dicho. El episodio anterior, que es la terraza, resulta ser el sótano del siguiente. Así que tenemos tareas que vencer. Entonces aquí va su primer tarea de una vez. A ustedes que nos pueden escribir el más 502-59-19-0542. Amigos, ¿cuántos de ustedes realmente tienen un presupuesto que estén utilizando en su vida actual? No estoy diciendo que lo hayan tenido antes. Actualmente ustedes tienen un presupuesto ya montado y aquí viene la parte más difícil y realmente lo están utilizando en la toma de decisiones cada vez que realizan un gasto o simplemente es una referencia que utilizan para ver si se pasaron o no. Y que lo lleve tangible. Le voy a decir por qué. En cierta oportunidad, cuando me daba tiempo a dar asesorías personalizadas, venía una persona y me decía es que sí, no me alcanza mi presupuesto. Es una frase de las más recurrentes que he escuchado. Y cuando le decía, bueno, me puede enseñar su presupuesto. No, es que mire, yo gasto más o menos en tanto en colegio, gasto más o menos en gasolina, en renta más o menos tanto. Qué bueno que usted me esté contando de su presupuesto, pero quiero verlo. No tiene en Excel, en App, en qué lo tiene o en un papel, dónde lo tiene. Sí, sí, sí lo tengo. ¿Sabe qué? Le decía, ¿por qué no me lo trae en la siguiente reunión? Y en la siguiente reunión lo vemos y platicamos. Me di cuenta que esas segundas reuniones no llegaban nunca, fíjate. No. No habían segundas reuniones porque no habían. Entonces, mientras pasé en este tiempo, que ahora obviamente no me alcanza a mí el tiempo de ver asesorías personalizadas, pero decía, ¿cómo puedo decirle a la gente en su momento que no puedo atenderlos a todas? Era bien fácil, fíjate. Les decía, tráeme tu presupuesto y platicamos después. Y lamentablemente se volvía la dinámica para que no hubieran segundas reuniones. Y le digo, es triste, pero es una realidad. Eso se lo digo, no me lo contaron. Eso es algo que personalmente vi. Entonces, la tarea de Mario yo se la puse más compleja. No en la cabeza y que me imagino. No, que la lleva tangiblemente en un lugar. Así es. Puede ser en una aplicación, puede ser en un papel, puede ser en un Excel, pero tiene que estar física o digitalmente. Tangible. O sea, alguien lo puede tocar, alguien puede ver que existe. Se lo puede enseñar a alguien más. El cerebro sí está difícil un poco de verlo, pero ese es el único que no vale. Así que escríbelo, escríbanos al WhatsApp más 502-59-19-05-42 y cuéntenos si usted tiene un presupuesto en este momento de forma tangible. Así es. Entonces, empecemos con el tema. César, ¿qué es? Siempre hablamos de que nos gusta saber el concepto antes de ponernos a detallarlo. ¿Qué es realmente un presupuesto? Correcto. A ver, un presupuesto es un plan financiero. Un presupuesto financiero que se utiliza, oiga bien, para estimar o para calcular. Vamos a ir por partes. El control de gastos es día a día. Es decir, lo que usted está gastando y se da cuenta qué sucedió de hoy a un periodo de tiempo. Pero cuando usted está haciendo un presupuesto, está planificando su futuro financiero. Está planificando qué va a suceder. Entonces, el presupuesto realmente lo que va a hacer es una estimación. Es decir, no hay una certeza porque no sabe cuánto va a gastar con exactitud de aquí a fin de mes, pero puede ser un estimado de los gastos que va a tener a fin de mes y un estimado de los ingresos. Es estimado los ingresos. Es particularmente importante o llamemos más relevante. Por ejemplo, si usted es un vendedor, si usted es un vendedor y depende de comisiones, puede calcular más o menos cuánto gana de comisiones, porque va a haber un monto variable. Ya no digamos si usted es un emprendedor, si usted, llamemos su fuente de ingresos es variable, el presupuesto lo que le va a ayudar es a estimar los ingresos y los gastos futuros, que esto funciona como individuo o funciona como una organización. Una organización también hace un presupuesto, que es lo que yo podría esperar de ingresos y gastos. Y eso te lo dejo a vos, que vos sos más en el área gerencial, que en mi caso la es más personal. Yo te diría de que el presupuesto al final se vuelve una herramienta de toma de decisiones. Es donde nosotros estamos hablando de que se lleva la gestión del dinero. Es donde se lleva ese control. Yo diría yo que es el tablero del partido. O sea, voy bien, voy mal, se me está pasando la mano. Esto es como cuando están en las carreras de los carros. Estoy gastando demasiada gasolina. Estoy gastando demasiado las llantas. Voy a terminar porque me estoy quedando sin la necesidad. Y gasolina la relaciono mucho con un tema de flujo de caja o el efectivo que tenemos. Entonces, en pocas palabras, ese presupuesto nos va a dar un listado de poder decidir, no solo ir planificando cuántos son nuestros ingresos. Esto es como una cuenta monetaria. Lo que me entra y lo que sale, ¿será que eso va a ser positivo? ¿Será que voy a salir en negativo? Y puedo prever gastos recurrentes o periódicos que nos pueden descontrolar. Una de las cosas importantes que hemos hablado ahora en presupuesto, que no hablamos en el control de gastos, es siempre tenemos que tener lo que llamamos un colchón. Es donde tenemos que dejar un rubro de gastos que se llame imprevistos. Porque si hay algo que les prometo que siempre van a ver, son imprevistos. Inclusive, en el tema de presupuesto, como lo decía Mario, si uno está estimando, y vamos a estar como que tocando tema empresarial con el tema personal para ejemplificar. Por ejemplo, podría ser un mes a nivel gerencial que se estima que los gastos están siendo muy, o se proyectan muy elevados y no se proyectan igual las ventas. ¿Comportamientos cíclicos? Entonces, anticipadamente decir, si yo sigo, o llamemos todo sigue tal cual, voy a tener un déficit a fin de mes. ¿Qué voy a hacer? Entonces, le permite uno planificar. Igual, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo típico. ¿Qué pasa con las inscripciones de los colegios? Usualmente es un egreso bastante considerable en un mes específico, en el cual si uno no tiene un presupuesto, realmente lo que vamos a incurrir en deuda porque no lo tenemos planificado. Entonces, aquí no es tanto llevar un control de gastos, que ya nos sirvió el control de gastos para saber que vamos a tener ese gasto en ese mes, sino que el presupuesto nos va a decir, ojo, te recuerdo que en tal mes hay un gasto bastante fuerte. ¿Cómo vamos a hacer para suplirlo? Yo te diría que el presupuesto lo que te va a decir como principal factor es si me va a alcanzar para pagar, si me va a alcanzar para ahorrar, si me va a alcanzar para una inversión, si me va a alcanzar. Te diría que esa es una palabra de las claves que va a haber en un presupuesto. Me parece excelente. Sí, o sea, para el final del día es para poder, hablábamos de un presupuesto post-mortem o reactivo, que es para poder ver qué pasó, pero idealmente es un presupuesto proactivo para poder tratar de predecir a mi mejor, sabiendo que siempre puede pasar cosas diferentes, pero trata a mi mejor versión, qué es lo que puedo predecir para este próximo mes. Como hay una frase en inglés, best guess, es la mejor posibilidad o el mejor estimado que pueda darse. Ahí es donde nosotros vamos a tener el presupuesto. ¿Pero qué te parece si conversamos un poco, Mario, para qué sirve? Ahí hablamos qué es. Ahora, pues alguna de sus principales utilidades del tema del presupuesto. Pues mira, al final del día un presupuesto nos va a servir como persona o como institución para alcanzar lo más importante, que son los objetivos financieros, que ya sean a corto o largo plazo. Lo interesante aquí es la analogía que decíamos del río. Nosotros podemos llevar simplemente a ir en una barca y que nos lleve el río y paramos en un puerto que no nos gusta, pero no tomamos una decisión activa de poder guiar el barco a donde nosotros queremos, no donde nos llevan. Por eso es que es una herramienta de planificación financiera y nos va a ayudar a que las personas entendamos dónde estamos gastando o utilizando los ingresos que con tanto esfuerzo estamos nosotros buscando generar para también identificar áreas en dónde puedo hacer cortes, ajustes, cambios en esos gastos y al final que quede un poquito más en la bolsa en vez de que todo lo veamos solo pasar. Y te digo que también la palabra clave es la planificación, es decir, cómo planifico que van a estar mis ingresos y gastos proyectados a determinado periodo de tiempo. Este periodo de tiempo puede ser obviamente una planificación, la normal es la mensual. Decimos, estimo que este va a ser el número que va a estar para gastos y este va a ser el número que va a estar en la columna de ingresos, pero algo que es bien importante es el presupuesto anual, es decir, el presupuesto anual. Por ejemplo, si usted sabe que tiene que pagar las inscripciones del colegio en el mes de noviembre, usted lo puede planificar con anticipación. Sabe que ese gasto sí o sí va a llegar en noviembre. Es el que no es recurrente, ¿verdad? Exacto. Entonces decís, bueno, de aquí a noviembre faltan 11 meses, suponiendo que lo esté haciendo su planificación anual en diciembre y va a asignar la cantidad que debe pagar dividido 11. Porque si no, ¿qué pasa? Llega el gasto y nosotros no sabemos de dónde lo vamos a sacar. No sabemos de dónde lo vamos a sacar. Y ahí empiezan las deudas, empiezan los gastos financieros y se vuelve un espiral. Entonces, ¿qué pasa con el presupuesto? El presupuesto planifica y comienza a contemplar los gastos que se van a hacer, que quizás, como lo decía Mario, son los más complicados, los no recurrentes o los especiales. Y usted, por ejemplo, dice, pero ¿y cómo puedo hacer un presupuesto de que tuve, yo qué sé, composturas de vehículo? Bueno, dice, gasté durante todo un año, gasté 5 mil. Es muy probable que en este año siguiente pueda gastar 5 mil, un poco más, un poco menos. Pero usted ya tiene un estimado. ¿Qué pasa si no lo gastó? Felicitaciones. Es dinero que va a quedar positivo en su presupuesto. Pero ¿qué pasa si sí llegan esos gastos? Entonces, usted va a tener los recursos para poderlo afrontar en el momento que llegue. Es decir, hay que hacer una labor que en base a su control de gastos, que vio todo lo que sucedió, su columna de egresos, todo donde el dinero agarró camino, que le va a ayudar a usted a poder poner en un plan que es lo que va o el camino que debería tener el dinero en un mes y en un año. Te diría que hay que llevarlo trimestral, semestral, pero por lo menos, te diría yo, el mensual y el anual. Definitivamente. Y el mensual es para tomar decisiones de corto plazo y el anual es para prever potenciales gastos que no son recurrentes. Ahora, una de las cosas también que es importante es que nos ayuda a enfocarnos a cumplir nuestros objetivos. Yo quiero invitarlos a que escuchen el programa donde hablamos de cómo cumplir tu propósito, porque es bien importante que cuando hablemos de presupuesto, hablemos de nuestra meta, de nuestros sueños, de nuestro legado. Lo más importante es, ¿yo genero ingresos para qué? ¿Para gastar? ¿En qué? ¿Para qué? ¿Es estos gastos algo que realmente me está acercando a mis sueños? ¿Es algo que me está acercando a mi felicidad? ¿O simplemente tengo la inercia de que porque así estaban los gastos anteriormente, así los debo de tener? Nos damos cuenta de que tan importante como el presupuesto es si cumplo ese presupuesto, ¿cuál es esa meta y cuál es ese sueño que yo quiero cumplir? Incluso ya antes de que arranquemos con el tema de los beneficios, quiero decirles que luego de tal vez buena cantidad de tiempo de estar conversando de finanzas, me di cuenta de, bueno, yo lo he logrado definir luego de muchos años, definir la realidad financiera en cinco fases. En cinco fases, se las describo rápido y quizás sea temática para otro programa. Libertad financiera, salud financiera, equilibrio, en el caso de crisis financiera y por último la pobreza financiera. Y me he dado cuenta que lamentablemente la enorme mayoría de personas se encuentran en los últimos dos eslabones, en el eslabón de la esclavitud, en el eslabón de crisis financiera. Y el gran propósito y la gran meta, no sé, alcanzar es tener ese equilibrio financiero. El día de decir no debo absolutamente nada, tendré mucho, tendré poco, pero lo que tengo es mío. Y eso es una gran meta. Entonces, si usted se encuentra, como lo mencioné, está en un problema financiero de severo a complejo, ese puede ser el objetivo de tener un presupuesto. Es decir, cómo puedo yo proyectar tanto mis ingresos como mis egresos para que yo pueda, por lo menos, estar en un equilibrio financiero. Es decir, no tener deudas. Que yo pueda tener el espacio suficiente en el presupuesto donde mis ingresos sean mayores a mis gastos y así tenga dinero, uno, para ahorrar o tenga dinero para abonar a mis deudas. Ya con eso usted comienza a ponerle un objetivo o un propósito a este presupuesto. Ya no solo es llevarlo por... Mire, le voy a decir algo y no sé si te pasa a vos, Mario, pero toda herramienta sin propósito es aburrida. O sea... Es que se vuelve una tarea. Exacto. O sea, yo no me levanto jamás en la mañana. ¡Ala, qué alegre! Vamos a hacer presupuesto el día de hoy. ¡Ala, qué alegre! Vamos a hacer un control de gastos y ver todo lo que he gastado. No, pero sí es alegre pensar en el viaje que usted quiere realizar. Es alegre definir que quiere comprarse A, B o C. Entonces, para podérmelo comprar y comprarlo de una forma diligente, entonces voy a llevar un control adecuado de gastos. Voy a proyectar mis ingresos y egresos para que haya ese colchón para que yo lo pueda comprar. Entonces ya usamos una herramienta que nos sirve para algo que nos agrada. Porque de lo contrario, si lo agarramos como herramienta per se, le voy a decir algo, nunca va a ser bonita. Bueno, tal vez a algún contador le guste, ¿verdad? Pero no creo que para nadie pueda ser agradable. Rara vez va a ser agradable. Pero tal vez la herramienta no necesariamente es lo importante, es el fin que estoy buscando con esa herramienta. Si nosotros nos damos cuenta, los presupuestos al final también van a buscar lo que es el concepto de trascendencia financiera. Que trascendencia financiera lo que nos dice es que nuestros ahorros o nuestros patrimonios o activos generan ingresos para que yo no tenga que trabajar. No significa que deje de trabajar, pero no tenga que trabajar para poder mantener su estilo de vida. ¿Cuántos de ustedes no soñarían con poder tener este tipo de trascendencia? Y la única forma que yo conozco para poder trascender financieramente es a través de un control, porque en desorden no nacen las soluciones. Se hace cuando se controla y por ende el presupuesto es esta herramienta que tal vez no es tan apasionante, pero sí es apasionante lo que puedo lograr con ella. Así es. Le voy a decir algo. No hay dinero que alcance para suplir sus deseos. No lo hay. Y cuando más gano, más deseos tengo. Y mejor monto el número. No, te digo, nosotros, cuando te lo comenté, cuando yo trabajaba en el mundo corporativo, tenía un ingreso mucho mayor al que tengo actualmente y estaba más endeudado. No. Sí. Es que, amigo y amiga, la solución, le voy a decir, la solución no es necesariamente que le aumenten su ingreso. Enhorabuena, es una parte. Y qué bueno es y algo que ayuda. Pero realmente lo que tenemos que tener es lo que es el objetivo de esta serie. Un control financiero. Así que ese control financiero nos va a ayudar para tener esas bases para que cuando vengan sus nuevos ingresos no entren a un saco roto, sino que puedan utilizarse de la mejor forma. Pero bueno, Mario, ¿qué te parece si arrancamos a conversar? Porque ya estamos cerca de estar en la primera pausa. ¿Qué te parece si hablamos ya de algunos de los beneficios del presupuesto? Ok. El primero es el más obvio, que es mayor control financiero. Recordando un poquito el episodio anterior, amigos, lo más importante es nadie debería de estarse preocupando en mentir en su propio presupuesto. ¿Por qué? Porque si yo no me estoy mintiendo a mí mismo. Y si a mí mismo está mentido, valga la palabra, estamos claros de que la única persona que va a sufrir soy yo. Por eso el presupuesto ayuda a nosotros, las personas, a tener un mayor control de esos ingresos y gastos. Pero lo más importante, nos va a ayudar a tomar decisiones. Yo les digo por experiencia en una empresa, no hay peor cosa que tomar una decisión con información fallida. Porque entonces es un tiro, es como tirar a una escopeta a ver si es suerte lo que le pego o no. Bueno, recordate Enron. ¿Qué pasó con Enron? Tomaron decisiones con información fallida, todos los accionistas. Con información falsa. Les dieron información, inflaron el presupuesto. Es más, estaba leyendo de una empresa, puedes creer, Mario, que lo que estaba haciendo esta empresa para poder inflar sus propios números es que la misma empresa estaba comprando sus propios productos. Ah, sí. Solo para inflar, solo para inflar sus números. Yo conozco empresas locales que han hecho eso, con tal de hacerse una mentira a sus propios números porque tienen que reportar un corporativo o tienen que, le pierden los casos porque tenían que cumplirle al papá, al dueño de la, entonces con tal de no fallar, se autocompraban productos. Imagínate el barril de problemas que están generando ahí. Sí, impresionante. Entonces, sí, el control financiero es muy importante en el cual nosotros no nos mintamos a nosotros mismos. Pero es que ahí se vuelve un problema porque cuando nosotros estamos y sabemos que hay un gasto que es innecesario, pero por la emoción nos gana, a veces cuando llevamos nuestro presupuesto nos, nosotros mismos tratamos de no colocarlo porque hasta nos da pena con mí mismo enseñarle. Entonces, recordemos, el presupuesto es para un control personal. Puede ser conjunto si quieren hacer un presupuesto familiar, pero recuerden, lo más importante es no mentirnos y no omitir información porque al final tomaremos decisiones erróneas. Voy a seguir insistiendo con este punto antes de ir a la pausa. Si vos, Mario, querés comprar una empresa, cualquiera que sea, ¿qué es lo primero que pedís? Los datos financieros. Ah, sí. ¿Y por qué? Porque es una foto de lo que está sucediendo. Ah, ¿y a vos lo que te interesa es el producto o no? No, es el futuro de lo que voy a comprar. Exactamente. Entonces, si alguien quiere invertir en usted, supóngase, lo voy a trasladar al tema personal, ¿qué es lo que usted tendría que demostrarle a la persona si quiere invertir en usted? Que obviamente sus números son válidos. Son válidos, son válidos y son buenos. Y ahí es donde se dice, sí, pero yo no le iba. Bueno, es que esa es la idea. Aquí no es acusar a nadie. Es el, mire, jamás el programa ha sido para acusar a nadie. Y aquí los, aquí no tiramos piedras porque los primeros apedreados hemos ido nosotros. Es más, aquí hemos vivido en castillos de vidrio. Así es. Así que si hay, le está hablando un apedreado para que usted no sea apedreado. Entonces, le queremos decir, eso es lo primero que uno busca. Quiero ver los números, quiero ver cómo están sus ingresos, quiero ver cómo están sus gastos. Y ¿sabes qué? Ha sido algo interesante, Mario, que lo hemos estado discutiendo y tal vez lo vamos a tener en un programa, que hay asesores que se dedican a comprar empresas para luego venderlas. Pero me da risa porque me dicen, mira, me encanta, dice uno de ellos, me encantan las empresas familiares. Porque yo sé que con la compra de esa empresa familiar, con los gastos que meten de familia, solo ahí yo le bajé un 20% el valor a esa empresa. O sea, yo puedo tener un retorno rápido solo quitando esos excesos. Pero eso, ¿qué se los da? El presupuesto, el número. El problema es cuando no tienen ni presupuesto ni tienen claro el número. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Pero bueno, vamos a la primera pausa. Queremos decirle que arrancamos débiles. Solo pusimos una tarea en este primer segmento. Ya sé que ya motive a Mario para que piense en la segunda tarea. Pero eso será cuando regresemos en el segundo segmento. Mientras usted nos escribe al WhatsApp, más 502-59-19-0542. Regresamos. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Y sé que ya le dejé a Mario la espinita y estoy seguro que ya pensó la segunda tarea del episodio antes de que sigamos conversando de los beneficios del presupuesto. A ver, amigos, una de las cosas que yo he utilizado muchas veces, especialmente con César, es que cuando nosotros llegamos a un acuerdo de algo, se lo mando por escrito en WhatsApp. Eso nos ayuda a poder dejar por escrito una constancia de lo que hemos discutido y platicado. En el caso de Trascendencia Financiera, nuestras tareas son que las pueden mandar hacia nosotros como una referencia para que ustedes puedan quedar con ese histórico. Así que aquí les viene la segunda tarea, que es de los beneficios que tiene un presupuesto es también poder ahorrar dinero. La pregunta es, quiero que ustedes nos manden al más 502-59-19-0542. ¿Para qué están ahorrando? Y el número que están ahorrando. ¿Ustedes van conscientes de que este WhatsApp solo va a servir a nosotros? No lo vamos a publicar, no lo vamos a utilizar para nada, más que para que ustedes lo tengan y el día que digan, ala, quiero gastar en una trivial o cosa innecesaria, busquen el chat de Trascendencia Financiera y recuerden, ¿para qué están ahorrando? ¿Y cuánto es el dinero que quieren ahorrar? Imaginen que usted está haciendo su presupuesto anual. No tiene que ser en diciembre, no importa cuándo esté escuchando este programa. Usted lo puede estar haciendo en marzo, en junio, en julio. Además, es presupuesto anual a partir de hoy. Y póngale la fecha que quiera. Así es, hoy. Y usted lo puede poner, recuérdense, cuando hablamos de los aprendizajes de Qatar, ¿hay algo que debe ser de emergencia? Pues bueno, hágalo ahorita. O sea, no mañana, no pasado, ahorita. Y cuando usted lo ponga, imagine que usted va a establecer la meta. Y ya lo estaba mencionando, Mario, porque, bueno, llamemos parte de los beneficios que usted va a ahorrar dinero, es que usted diga, voy a abrir el suficiente espacio o voy a tener, llamemos mis ingresos, van a superar mis gastos en mil, como lo decía Mario, ponga usted el ejemplo que usted quiera, porque los voy a utilizar para ahorrar, para invertir, para irme de viaje. ¿Para qué? Entonces, usted comienza a establecer, ala, pero no me alcanza como tengo mi presupuesto. Bueno, entonces voy a reducir gastos. ¿Qué gastos puedo reducir? Y como usted ya tiene la información a través del control de gastos detallado, como fue en mi caso, contraté una persona que me cocinaron una vez por semana, en lugar de estar comiendo fuera todos los días, ese dinero ya le va a ser un dinero que usted le va a utilizar para ahorrar, para conseguir algo. Te lo voy a poner así. Sí, imagínate César, de que uno de nuestros sueños es viajar a París, porque ese es un sueño que he tenido toda la vida, donde quiero llevar a mis hijas. Una de las cosas que aprendimos en el episodio de cómo cumplir nuestros sueños era también hacer esto mucho más tangible y detallista. Entonces, no es ir a París, es ir a París para ir a comer un croissant que esté lleno de Nutella. ¿Ok? La próxima vez que ustedes... Ya me dio hambre. Sí, no es... Sí, está bien. Una de las cosas que nosotros hacemos es volverlo tangible. Y esa fotografía, ese croissant con Nutella, ponerlo en la refrigeradora para que nos tome esas decisiones para poder ahorrar dinero según nuestro presupuesto. Pero aquí viene lo interesante. Cuando nosotros tengamos la gana de ir a comer a una comida rápida en Guatemala, ¿cómo es que yo voy a lograr evitar esa tentación? Viendo la foto del croissant con Nutella para recordarme que el dejar de comer esta comida rápida me va a ayudar a mejorar mi presupuesto para poder viajar a París para comerme el croissant con Nutella con mis hijas. Es más, te voy a dar un paso adicional al que ya estabas mencionando. ¿Qué tal si usted pone un bote, un frasco transparente y esos 100, 200 que sales, 20, 25 dólares que usted no utilizó por comer esa crepa en cualquier otro lugar? Y dice, como no me lo gasté, que lo hubiera gastado, entonces dinero en mi bolsillo. Y ese dinero en mi bolsillo va a ser dinero para lograr, que ese es otro de los beneficios del presupuesto, alcanzar mis objetivos financieros. Entonces, y deposita esa cantidad allí. Le está poniendo tangibilización a algo intangible. Porque si usted no lo hace, simplemente se quedó con la gana. Y tal vez se le presentó otra cosa y se le fue el dinero en otra cosa. Pero conforme usted lo hace, y ahí es donde también puede involucrar a su familia. Y fuera de la vista, fuera de la mente. Ah, pero como ahí va a estar a la vista, va a estar en la mente de que todos estamos aportando hacia ese objetivo. ¿Se recuerda lo que mencionábamos también de la empresa eléctrica? De la serie de ahorro también. La empresa eléctrica que usted está gastando mucho más y decirle a sus hijos, miren, por cada, gastamos 500 todos los meses, voy a hablar cualquier número. Si gastamos cualquier cantidad, abajo de esos 500, lo que gastemos de menos, lo ingresamos a ese frasco. Y así lo vuelve usted para todo. Entonces, está haciendo que el presupuesto tenga sentido. Así es. Y entonces, eso lo que nos va a ayudar es que si usted quiere saber más herramientas para ahorrar, busque la serie Ahorro, que estuvimos también nosotros en el Trascendencia Financiera. Ahí le dimos muchas recomendaciones. Cuatro programas de ahorro. Sí, fue récord. Fue una serie larga. De 90 minutos, imagínese. Y es la serie más escuchada, por lo menos reciente que hay. Así que gracias. Otro de los beneficios que tienen los presupuestos, es que aunque suena como que fuera contraproducente, pero en realidad es muy positivo, es que va a mejorar mi calidad de vida. Pero uno piensa, ala, pero el presupuesto es una camisa de fuerza. Es una camisa de fuerza, me va a limitar. No va a dejar que yo haga lo que yo quiera. Exactamente. No nos va a dejar hacer lo que queremos, porque si queremos una mejor calidad de vida, no podemos estar solventando cada gusto y gana que tenemos de poder gastar. Es más, déjame que te lleve ligeramente la contraria. Sí te va a hacer que hagas lo que querés. Lo que pasa es que cuando no llevas un presupuesto, haces cosas que ni querés. O sea, ¿cuántas cosas, amigo o amiga, usted tiene en su... Clóset. Clóset, en su escritorio que no ha usado nunca? ¿Qué valor le ha agregado eso que usted gastó? Nada. Se lo puede decir porque si no lo ha usado, nada. Te voy a dar una anécdota rápida. Yo por lo menos una vez al año trato de limpiar mi clóset y donar la ropa para personas con mayor necesidad. Llevan dos años consecutivos que cuando saco ropa, encuentro una camisa con todavía la etiqueta puesta. Significa que nunca me la puse y ya la estoy sacando para donar. Eso, te digo, yo también tengo esa... ¿Gasto es necesario? No, y te digo, y va, decime, ese recurso que vos pagaste ya se fue. Uy, sí. Que pudiste haberlo utilizado para tu objetivo financiero de acuerdo a tu respuesta. Para mejorar mi calidad de vida. Así es. Es decir, sí te va a dar lo que querés. Porque esa camisa que tenías con etiqueta realmente no la querías. Porque si la hubieras querido, te la hubieras puesto. A ver, te lo voy a poner así. Una de las cosas que hablamos en la serie de ahorro, y ahora lo voy a repetirte de nuevo en el tema de presupuesto, es uno de los momentos donde más, donde mayor oportunidades tenemos de gastar, es cuando estamos aburridos. Entonces, el presupuesto nos va a ayudar a romper la monotonía y el aburrimiento de tener que estar gastando. Te lo pongo así. Y a mí me gusta mucho hablar presupuesto en el tema individual, transpolándolo a lo empresarial. Usted compra cualquier cosa, lo que sea. La compra y quiero este teléfono, quiero este mouse y lo compro y se acabó. En una empresa, ¿qué tanta discrecionalidad tienes de comprar lo que querés? No, no hay protocolos, hay procesos. ¡Esto! Hay controles. ¿Cuántas cotizaciones tienes que tener? ¿Hasta qué monto es permisible que tengas esa decisión? ¿En cuánto deberías subir? ¿Acaso eso no es el presupuesto también que deberíamos tener nosotros? Es decir, ¿cuántos mouse cotizaste? Ni uno. Ah, bueno. Entonces, anda a ver tres, pues. Sí, ahí se evita lo de compra en línea, de dejarlo ahí, porque usualmente necesita varias opciones para poder comprarlo. Exacto. Ya te pone en un contexto y entonces el que paras comprando resulta ser algo que realmente querés. Por eso le di un ligero cambio a lo que mencionabas, porque muchas veces nosotros cuando no nos apegamos a un presupuesto, gastamos en un montón de cosas que no nos generan valor, que no teníamos la conciencia de comprarlo, que no lo necesitábamos y que no, 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 no. Lo que vamos a hacer es todo eso que no sirve y no nos genera valor, lo vamos a tener para hacer algo que sí nos genera valor. Y yo te diría que el siguiente beneficio es uno que va muy amarrado a esto, que es cómo va a mejorar el rendimiento de nuestras finanzas, o en el caso de una empresa, el empresarial. Y aquí te voy a decir una de las cosas que también es bien interesante. Y a mí, en el momento que empecé a utilizar un presupuesto, me cambió el chip de pensar en el tema de dinero. Una de las cosas que uno tiene que pensar es, cuando yo voy a adquirir un producto o un servicio, ¿es esto un producto que va a generar más gastos o va a generar retornos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Voy a gastar o voy a invertir? Y cuando nosotros nos damos cuenta de que a veces gastamos en temas que van a generar más gastos, el ejemplo es gastar en un vehículo que no estamos utilizando, pues igual hay que pagar el mantenimiento, hay que pagarle los servicios, y lo estamos teniendo como un gasto que genera más gastos, versus tener ese mismo vehículo, alquilarlo, prestarlo con una cuota, o inclusive utilizarlo para un negocio que va a generar más ingresos, es muy diferente. Entonces, el hecho de poder tener un presupuesto también te cuestiona, ¿lo que voy a comprar es un gasto o es una inversión? Te digo, en la empresa, en la corredora de seguros, en cierta oportunidad había la oportunidad de traer una cuenta de gastos médicos bastante grande, pero era bastante grande en número de personas, y número de reclamos, y número de administración, y demás, que a nosotros nos salía muy caro tener ese tipo de cuenta, porque teníamos que ampliar nuestra infraestructura de tal forma para poderle dar atención y servicio, y el retorno que podía traernos era muy bajo versus el riesgo que corríamos que al año siguiente ya no estuvieran con nosotros. Entonces, esto te lo permite un presupuesto establecer si tenés esos recursos y vale la pena hacer A o hacer B. Inclusive, te lo voy a compartir, Mario, porque lo vi hace poco y me pareció curioso. Salió uno de estos que son videos tipo GIF en lo que te decía cómo estaba la distribución del portafolio de la empresa de Warren Buffett durante los años. Y te das cuenta que tiene varias empresas y de repente tiene un montón de efectivo. Y decís, ¿acaso no es interesante tener un montón de efectivo para poder aprovechar una buena oportunidad cuando se presente? Pero a veces eso... Eso fue lo que te dijo tu abuelo. Exacto, pero no lo había visto a nivel corporativo. Yo pensaba que Warren lo tenía todo en acciones. No, se reserva su buena cantidad de efectivo para aprovechar las oportunidades cuando éstas se presentan. Así es. Porque nosotros también dentro del presupuesto, eso es lo que nos permite. También generarnos recursos para poder aprovechar oportunidades cuando éstas tocan nuestra puerta. Y finalmente, el final beneficio también es cumplir con las obligaciones financieras. Y aquí voy a hablar de un tema que te voy a poner en mi meta. Este te apasiona, así que dale. Sí, es que ya estoy cansado de tener deudas. Una de mis metas personales, como algunos de ustedes ya se imaginarán... Voy a ponerle en contexto. Mario invierte mucho en patrimonio. Entonces, yo sé que... Mi liquidez es bien mala. Pero por tema de patrimonio lo aclaro, porque vale la pena. Si no va a pensar que tiene 500 tarjetas de crédito... No, no, no. El dinero que tengo lo trato de invertir, para generar patrimonio. Ese es mi sueño. Una de las cosas que eso he generado, obviamente, es que no todo el tiempo tengo todo el dinero para poder aprovechar esas oportunidades que estaba mencionando César. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente, yo tengo ya 40 y pico años, y mi meta es que antes de cumplir los 50, quiero haber terminado de pagar todas las hipotecas no productivas. ¿Qué quiere decir esto? Son hipotecas como mi casa, que no es que sea productiva, sino que a veces tengo inversiones que son para las empresas que sí son productivas. Entonces, mi meta es poder salir de esas responsabilidades para poder estar tranquilo y que sepa de que las obligaciones financieras que tengo se están autopagando. Ya no son un drenaje de mi flujo mensual, sino que de las propias iniciativas del patrimonio comprado están generando su propio pago. Ahora le voy a dar otro ejemplo en esta misma línea. Si nosotros no tenemos un presupuesto, podemos fácil ser desordenados en nuestro pago. Uy, sí. Yo nunca he fallado. Una vez fallé un pago y fue porque hice la transferencia y se me olvidó apachar a enviar. Pero fuera de eso, nunca he fallado un pago. Mario maneja varias empresas y él maneja el tema de pago de los impuestos. Ah, sí. Pero tiene que estar presupuestado. Es que si no está, otra vez, out of sight, out of mind. Si no está claro en un presupuesto, es fácil que incumplamos el pago de una tarjeta de crédito. Es fácil que incumplamos. Porque recordarnos de todos los pagos que tenemos que hacer es muy difícil. Y te lo pongo así. Vaya, una tarjeta de crédito tiene una tasa de interés. Pero muchos de los impuestos, su penalidad pagando el día después es del 100%. 50% te iba a decir. 50 y 100, dependiendo del impuesto que tengas. Entonces, te puedes imaginar, falla un día. Por eso nunca debemos, aquí va una recomendación cuando alguien que le toca pagar impuestos de muchas empresas, nunca dejen el pago para el último día posible. Porque si falla el sistema, falla la computadora, se va a la luz y no pagan, créame que no hay peor cosa que regalar el dinero por no prever. Tenemos una empresa en conjunto con Mario y ¿a quién cree que le dejé todo el tema impositivo y contable? Aparte que soy un poquito necio de que yo sí termino los procesos aunque me cueste y me enoje. Pero voy. Porque yo sí tengo una debilidad muy importante en esa área. Menos zapateros sus zapatos. Exactamente. Es donde está la complementación de las ventajas y las fortalezas de Kakin que de veras que tenemos pendiente ese episodio que nos pidieron, cómo hacer una buena sociedad. De veras que se nos había pasado. Ahorita me recordé y lo vamos a anotar. Lo voy a poner en Excel. Hagámosle un refresh. ¿Qué te parece? Ahí está. Lo voy a incluir de una vez. ¿Qué estamos haciendo en este momento? A sacar el Excel. Anotando, anotando. Porque cuando nosotros anotamos comienza a dejar de estar, ¿cómo le podrías decir? En el aire. En el limbo. Así ser muy filosófico y ya lo convertimos en algo que es tangible. Las obligaciones financieras son claves y nosotros sabemos con exactitud hacia dónde debe ir cada centavo lo podemos nosotros perfectamente cuantificar y tenerlo en la mente para poderlo utilizar. Pero bueno, ya le hemos conversado brevemente sobre qué es el presupuesto, para qué sirve y algunos de sus principales beneficios. Pero ahora queremos tomarnos un poco más de tiempo de lo que llamemos tomamos en el control de gastos en la parte práctica. Queremos arrancar de una vez con lo que es cómo hacemos un presupuesto. Miren, cómo hacer presupuestos, te lo voy a decir, Mario, es cómo hacer un tamal. Para Guatemala, un tamal, yo creo que tamal tal vez será muy general para Latinoamérica quizás. Porque tengo un fiambre, posiblemente no. Pero un tamal, decís, ¿cómo se hace un tamal? Un tamal es un tamal. No, todo el mundo lo hace de una forma diferente y todos juran que ese es el tamal original porque tiene A, porque tiene B, porque tiene C. Y todos tienen la fórmula original. Seguramente porque todos lo hacen diferente y no importa a quién le dé a usted un tamal en el momento que sea, va a ser diferente. Habiendo dicho eso, el presupuesto es más o menos igual. Puede tener distintas variables, distintas formas, distintos métodos. Sin embargo, le vamos a dar algunos lineamientos generales que un presupuesto personal debiese tener. Así que, ¿te parece si arrancamos con el tema de cómo hacer un presupuesto? Te cedo el primero. El primer paso. ¿Cómo vamos a realizar un presupuesto? Bueno, primero, yo diría que antes de eso, tomar en cuenta de que hay que querer hacer un presupuesto, ¿verdad? Porque si no queremos ni siquiera hacerlo, estamos fritos. Yo creo que antes de que dijiste esto, si nosotros no fuimos lo suficientemente, no sé, tratamos de empujarlo a hacer un presupuesto, es porque queríamos darle los beneficios. Los beneficios son para usted. No lo vea como algo limitante. Toda herramienta, te lo digo, un martillo, ¿qué tiene de emocionante un martillo? Nada. Ah, pero la casa que vas a construir con el martillo. O deja eso, el cuadro que vas a poner de una foto de tu familia, eso es satisfactorio y te va a servir el martillo solo para poner el clavo, para poner el marco de fotos que querés poner. Sí. Tenemos que recordar siempre eso porque si no, vamos cuesta arriba. Entonces, ¿cómo vamos a empezar haciendo un presupuesto? Y aquí te voy a contar, César, que para una de las cosas de los apoyos, del acompañamiento que usualmente me solicitan en las empresas es para poder hacer planes estratégicos. Y el plan estratégico les encanta complicarse, igual que un presupuesto. No me dejes que haga catarsis. No, no, estamos en presupuesto. Dejémoslo ahí. Entonces, pero para una planificación estratégica simplificada es muy sencilla, donde dice, aquí estoy, ahí quiero ir y esto es lo que necesito para llegar ahí. Esa es la versión muy simple. Entonces, el presupuesto empieza, el primer paso es, aquí estoy. ¿Qué significa? Recaudar información. Necesito saber cuánto estoy ingresando. Recuerden, eso lo vimos en la serie de ahorro. ¿Cuánto es lo que ingresa? Significa lo que ingreso regularmente, lo que ingresa no regularmente y los esporádicos, que puede ser que salga algún proyecto o algo nuevo que nos podría generar. Igual son los gastos, recurrentes, no recurrentes y esporádicos. Toda esa información también va a generar si vamos a tener gastos que son fijos, que son iguales, no iguales, pero todos los meses tenemos. Todos los meses están. Y algunos que son variables, también cuáles son deudas, cuáles son intereses, porque eso usualmente, el error que cometemos es que vemos la cuota, por ejemplo, de una hipoteca, como el mismo monto todos los meses, es una cuota nivelada. Pero dentro de esa cuota está repartida en cuánto estoy pagando de regreso el préstamo y cuántos son los intereses. El problema es que si no los separo, no tengo ni... A ver, te los pongo así, amigos, y si les duele, me lamento mucho, pero la mayoría de los que han sacado una hipoteca saben que perfectamente los primeros años pagamos sustancialmente más de la cuota en intereses que lo que le estamos pagando al préstamo per se. Me voy a recoger una lágrima. Sí, sí. Ya me la recogí. Todos los que hemos tenido hipoteca pasamos por eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Nos damos cuenta cuánto hemos pagado de intereses en nuestras hipotecas? Por eso es que me da risa cuando decimos ala, sí, ya no quiero una de 25 a 30 años. ¿Se han dado cuenta que a veces podemos pagar tres veces lo que nos costó el valor del bien en solo intereses? Entonces, si no lo sabemos, igual, ¿cuál es su tasa de interés en una tarjeta de crédito? Ya la tienen mapeada. ¿Cuántas tarjetas tienen? ¿Cuánto es el saldo que tienen en cada tarjeta? Aquí se lo complico más. Y eso le va a doler. La segunda lágrima, César, ¿cuántos gastos tenemos distribuidos en cuotas que se vuelve un gasto fijo en vez de un gasto variable en nuestras tarjetas de crédito? Todos estos datos no son bonitos buscarlos porque nos va a doler. Pero, amigos, nos va a doler más si no fallamos al no tener un control presupuestario. cuando estás hablando de este último ejemplo de las tarjetas de crédito de los pagos de contado en el aspecto de recopilar información, me hizo recordar que en cierto momento Guatemala quiso hacer una reforma a la ley de las tarjetas de crédito e inmediatamente vinieron las tarjetas de crédito y dijeron, perfecto, ¿quieren hacerlo de esa forma? Pues entonces vamos a cambiar nosotros las reglas del juego también y comenzaron a cambiarla de una forma que no valía la pena tenerla. Entonces me acerqué a una de los emisores y dije, pues bueno, quiero cancelar la tarjeta de crédito con mucho gusto, pero tiene que pagar todas sus cuotas de contado también de contado pues porque esa es la forma en la cual ustedes... Deja cero, cero, ¿no? Cero, cero. Cuando comencé a ver cuántas eran esas cantidades y que lo tenía que pagar de junto... Oh, sorpresa. Ah, vale. Es lo que vos decís porque solo lo metes dentro de tu presupuesto pero no es un presupuesto proyectado. Cuando te das cuenta de las cantidades dije, ok, mi aprendizaje en ese momento fue no voy a tener extra financiamientos varios simultáneos a la vez porque resulta que se vuelven después un costo fijo considerable que te está afectando. Pero eso lo haces solo para cerrar. Eso lo vas a tener únicamente cuando recopilas información. Y eso te quita maniobrabilidad para poder tomar decisiones. Entre más estén comprometidos tus ingresos por los diferentes gastos más va a ser difícil poder tomar decisiones. Aquí hay un dato. Aquí les dejo otra tarea. Ahí va la tercera para que no nos perdamos el costumbre. César, este es un dato que todas las personas que están en recursos humanos o son dueños de un negocio deberían de saber de todos sus colaboradores. Se llama el índice de endeudamiento. El índice de endeudamiento es del 100% de tu cheque de tu ingreso mensual cuánto lo tienes ya comprometido fijo. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo ganas 100 y la cuota de tu préstamo son 60 pues el 60% de tus ingresos. Cualquier persona que esté arriba de un 50 máximo 60% y arriba de eso está en una crisis financiera porque tienes muy poca maniobrabilidad para aguantar un imprevisto. Inclusive te lo hablo a nivel hipotecario. Hipotecario se dice la norma es que no debería ser más allá del 30 entonces todavía estás dejando un margen de deuda todavía de un 30 hasta máximo de un 30 son otras. No y el tema es puedes vivir con el 40% restante para aguantar un golpe. No estás ahora soplido. ¿Por qué le decimos esto? Y ahora sí les voy a contar la historia de la vida real. Cuando yo me casé con mi esposa nosotros teníamos un préstamo de nuestro primer terreno ¿sabes qué porcentaje era de mis ingresos en ese momento la cuota de mi hipoteca? Me imagino si yo había escuchado tu historia así que mejor voy a hacer 67% de mis ingresos 67 exactamente por supuesto qué ventajas tenía yo ahí pues obviamente era una economía compartida pero más importante que eso es que no tenía todavía los compromisos de hijos y de colegios y otras cosas yo primero no sé cómo el banco me dio ese préstamo pero agradeciendo el banco no le agradezco mucho porque la tasa fue altísima pero por eso creo que fue la relación pero me quitó mucha maniobrabilidad y no podía hacer muchas cosas muchos gustos y gastos no podía porque tenía comprometido el 67% de mis ingresos en mi cuota de una hipoteca te lo pongo así si vos quisieras cambiarte a ser emprendedor quisieras cambiar a otro trabajo quisieras ir a probar una experiencia fuera de otro país con el 67% de tus ingresos comprometido que tanto realmente puedes hacerlo o no ir a la esquina no podría ir muy lejos y no fui muy lejos por los primeros años y por eso es bien importante estimado joven y jovencita que a veces nosotros pensamos el que nada debe nada tiene dicen en la frase en tu presupuesto recuérdate tener la mayor flexibilidad posible a manera de que puedas tener opciones eso lo voy a dejar ahí en opciones así que la tercera tarea antes de irnos a recordar cuál era la tercera tarea cuál es tu índice de endeudamiento personal qué tan maniobrable es tu presupuesto actualmente así es así que le dejamos que si usted recuerda que es absolutamente confidencial y más que nada si usted quiere obviamente poner un mensaje decir bueno ya ahora ya sé mi realidad y qué voy a hacer pero bueno escríbanos más 502-59-190542 mientras lo dejamos con importantes mensajes para usted apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera qué significa APC aprender practicar y compartir queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos está enviando llegamos a la recta final donde estamos conversando sobre cómo hacer el presupuesto el siguiente paso que queremos compartir bueno les resumo los primeros que hemos visto hasta este momento es que debe ser un presupuesto que debe ser un proceso que va a depender de la idiosincrasia de cada persona debemos recopilar información y yo creo que esto lo hemos mencionado bastante recurrente pero lo vamos a mencionar nuevamente aunque no vamos a ahondar es que un presupuesto tiene que tener un objetivo por qué es que está haciendo ese presupuesto o para qué lo está haciendo no sólo para el corto plazo sino también hacerlo a largo plazo desde que usted quiere enganchar un terreno hasta si usted se quiere ir a un restaurante a comer sin preocuparse por la cuenta así es entonces ya hablamos de que para empezar a hacer un presupuesto empezamos con recopilar información establecer un objetivo y el siguiente es determinar los ingresos esto tenemos que identificar nuestros ingresos regulares desde lo que son salarios pero aquí viene la parte que si ustedes quieren escuchar las series que tuvimos con la temática digital tenemos que buscar que idealmente estos ingresos sean pasivos y no activos para los que no han escuchado un ingreso pasivo es aquel que se genera sin tener que involucrar la hora hombre personal mía en pocas palabras puede ser una tasa de interés de un ahorro que está generando un retorno que ese simplemente estoy o no estoy ese se genera de todos modos y también buscar que sea clave clavo ay dios que sea clave clavos son los financieros pero si cuáles son esas fuentes adicionales o las claves de ingreso que son esporádicas y no recurrentes solo para una breve añadidura a lo que dijo Mario recientemente estábamos haciendo una planificación de algunas empresas que tenemos en conjunto algunas va a ser como que tuviéramos 40 pero un par de iniciativas y nos dimos cuenta que buena parte del giro del presupuesto que estamos haciendo sobre cada una de estas empresas era mucho en dependencia de nuestra hora hombre y nos dimos cuenta que una que no le hemos invertido mayor tiempo nos estaba generando esos ingresos pasivos y siguen llegando y decimos el presupuesto también nos ayuda a ubicarnos a decir esos ingresos están entrando de la forma que quiero de los lugares que quiero o debería existe una relación entre tu hora hombre asignada al retorno que estás teniendo esa hora hombre y usted puede querer lo que sí sea pero que usted tome esa decisión y cuando usted toma esa decisión faculta que sea llamemos como bien lo decía Mario no que lo lleve el río sino que usted diga a dónde vamos a dirigirnos aparte de identificar los ingresos pues por supuesto también hay que identificar los gastos y aquí es donde entra el control de gastos usted va a poder poner información certera específica transparente porque usted la puede llenar con la información que usted recopiló en su control de gastos una pregunta que le hice a César en un episodio que fue una discusión que no la voy a repetir porque si no se vuelve muy larga era si nosotros agarramos un presupuesto y vemos todo el pasado pero lo hacemos bien detallado es ese pasado un predictor del futuro y la respuesta es no necesariamente si te va a dar una guía muy fuerte de qué puede suceder pero siempre puede suceder algunos imprevistos por eso el siguiente paso una vez que tengo los ingresos ya tengo las fuentes de información y los gastos es hacer proyecciones hacia el futuro de ambos ingresos y gastos y siempre tratar de hacer un impacto de algunas decisiones en el siguiente fechas y voy a poner un ejemplo para que vean algunas de estas cosas que son una vez en la vida una de las cosas que tuve que colocar en mi presupuesto hace ya tres años fueron los 15 años de mi hija que es una vez en la vida una vez que puede ser una fiesta en este caso ya quise una fiesta y pues ese sí fue un gasto fue interesante pero no lo tenía planificado si hubiera visto el pasado jamás hubiera visto de que tocaba este concepto entonces esas cosas que son especiales de este año traten de identificarlas yo le voy a dar una recomendación de lo que yo hago César no sé si a usted funciona pero como bien mencionó César yo tengo una agenda que todavía escribo a mano pero una de las cosas que he estado haciendo para evitarme estas sorpresas es que trato de predecir temas importantes como los 15 años graduaciones fiestas viajes que quisiéramos hacer con antelación 2-3 años anticipados entonces ya tengo una medio idea que este año por ejemplo va a haber años que viajo más viajo menos otros que voy a tener gastos como por ejemplo cuando mi hija grande ya tenga la oportunidad de un vehículo el vehículo o sea todas estas cosas son las que tenemos que ir viendo que no son necesariamente temas de proyección tradicional inclusive usted tal vez nos ha escuchado que en conjunto hemos viajado amigos con nuestras esposas en algunos viajes pero no crea que se nos ocurrió para irnos en 2 meses es más casi todos los viajes planificados han sido con 2-3 años de diferencia es decir si usted lo pone en su presupuesto pues obviamente va a ser más fácil ahorrar cuando la meta es dentro de 3 años que cuando es en 3 meses así que es bien importante el próximo paso que usted tiene que hacer es establecer límites es decir ¿cuánto voy a gastar yo en comidas fuera de casa? es decir otra cosa es lo que el control de gastos le dijo está gastando mil por ejemplo y usted dice bueno voy a seguir comiendo fuera pero voy a gastar 700 voy a gastar 600 y cuando se acabe los 600 se acabó es decir y si yo me paso de los 600 no hay bueno o no hay no hay o que otro segmento o que otro rubro va a cubrir lo que yo me voy a pasar acá ¿qué voy a dejar? voy a dejar de pagar el colegio voy a dejar de pagar la luz voy a dejar de pagar la electricidad voy a ahorrar menos alguien debe de pagar por eso que nos estamos extralimitando entonces es bien importante ¿por qué? porque el presupuesto usted tiene que salir a cero sus gastos sean iguales como mínimo o sea como mínimo no todo presupuesto tiene que ser a cero aunque lo genere con deuda o lo genere con ahorro o super hábito déficit pero tiene que dar igual cero ¿cómo lo vas a hacer? ¿lo vas a hacer con deuda o lo vas a hacer con ahorro? esa es la única pregunta escoja escoja y para eso nosotros establecemos anticipadamente los límites si usted se quiere ir así para bolitos uno hasta póngalo en efectivo y póngalo en sobres y cuando se acabó el sobre de comidas fuera se acabó se acabó se acabó se acabó así es tiene usted que aferrarse a los límites que usted mismo está poniendo y esto como les platicábamos un presupuesto no es un fin es un proceso y para eso tenemos que estar revisándolo y ajustándolo constantemente un presupuesto no está escrito en piedra es algo que debería ser tu guía debe ser tu planificación y si de repente hay algún gasto como una enfermedad pues eso sirve para que el presupuesto veamos dónde hacer los ajustes y si toca cambiar toca cambiar lo importante es que sea tu guía para tomar decisiones a ver gastabas mil comidas fuera y resulta que pusiste 500 y te das cuenta que con 500 no es suficiente o sea te es muy difícil hay dos decisiones exacto o dejas y con 500 te alcanza y en vez de salir tres veces a comer fuera te comienzas ahora salís uno o una vez un fin de semana si un fin de semana no o subes el presupuesto pero lo ideal es si querés controlarlo correcto revisas y ajustas así es inclusive puedes decir bueno si son 500 lo voy a hacer en 10 de a 50 o lo voy a hacer en 2 de 2.50 si lo hago sencillo si porque puedes decir yo quiero comer sabroso entonces voy a salir una vez al mes pero vamos a comer delicioso todos o vamos a tener múltiples salidas a menor costo pero ya pero tomaste decisiones tomaste decisiones así es ahora una de las cosas que siempre hemos platicado César cuando hablamos de presupuestos es que existen ciertas categorías como muy macro que debería de llevar en tu presupuesto porque no les mencionas una de ellas a ver vamos con las categorías generales y luego vamos a entrar a las de gastos que es donde también tiene su propia división categorías generales están la de ingresos que ya le hemos hablado es la básica donde usted tiene que poner ahí todo lo que entra a su bolsillo rentas intereses dividendos repartición de utilidades acciones todo lo que entra como dinero o fuente de ingresos para usted ¿qué quieres vos darles la siguiente? pues mira el siguiente son gastos fijos versus gastos variables que quiere decir esto es donde nosotros decidimos que es recurrente mensualmente no necesariamente ya aprendimos que no es el mismo monto exactamente pero si es un compromiso adquirido todos los meses la luz es fijo lo vas a tener todos los meses si tú no prendes la luz todo el mes pues te va a salir mucho menos que si lo tienes prendido todo el mes que va a ser mucho más pero de que sale sale en el caso de los variables es si es que yo hago algo genero este gasto es correcto entonces ahí se va el variable así es y es bien importante y le voy a dar un consejo breve cuando usted esté haciendo su presupuesto en la medida de lo posible tenga el menor porcentaje de los ingresos perdón de los gastos que sean fijos cuanto menos sea su porcentaje más libertad va a tener así es porque los variables usted puede decidir si los cambia o no pero si están fijos no puede ser nada estamos fritos está está con una situación financiera compleja otra otra categoría general por supuesto tengo una categoría que se llame ahorro ahorro usted decida ya tuvimos suficiente para la idea es un porcentaje una cantidad como usted quiera ponerla pero ponga una cantidad para ahorrar y por ende una que también donde ya estuvo comprometido que es el de deudas y el siguiente que es una deuda hacia el gobierno que son los impuestos ni siquiera es deuda es una obligación te puedo decir que death and taxes dirían los de Estados Unidos la muerte y los impuestos no hay forma de y sabe me gusta por cómo está puesta la palabra es impuesto no es sugerido o sea yo se lo impongo debe hacerlo o debe hacerlo también que haya un espacio en el cual usted pueda tener inversiones inversiones porque imagínate que vos puedas tener en tu presupuesto y ese es mi sueño se lo voy a decir de una vez que en su presupuesto no solo tenga ahorro sino que usted pueda tener una cantidad que usted se pueda permitir invertir si usted quiere ver hicimos un programa que decía la diferencia entre ahorrar e invertir pero en invertir es que usted tiene las posibilidades de generar mucho también tiene las posibilidades de perder dinero pero usted se lo permite porque está en su presupuesto te recuerdas alguien que nos decía yo quiero aprender invirtiendo en bitcoin no quiero invertir en bitcoin quiero aprender invirtiendo en bitcoin así es eso es poner una cantidad de su presupuesto para invertir en un instrumento financiero y pase lo que pase aprendió así es no importa si ganó o perdió aprendió y está presupuestado y te lo garantizo que aprendió y está manejado y usted lo va aprendemos por las buenas o por las malas pero que se aprende se aprende y en las inversiones pues también tomar en cuenta de que no solo son a corto plazo algunas son a largo plazo estos pueden ser bienes inmuebles pueden ser planes de ahorro el emprendimiento es a largo plazo aunque puede ser que sea a corto plazo lo que salga positivo es negativo y yo solo quiero añadir una que no la teníamos en las notas que también incluye la generosidad usted incluye en la generosidad un porcentaje eso lo dice en tu libro así es que usted pueda ponerlo el porcentaje que usted quiera el 1% el 5% el 10% lo que usted quiera pero que esté presupuestado de repente se va a dar cuenta que le abunda ahí el dinero y va a decir que bendición que usted tenga un espacio limitado o amplio presupuesto para poder dar ahora que tal si hablamos ya las categorías de gastos que es donde ya está la parte la parte difícil hablemos de las categorías generales esas categorías que todo presupuesto debería tener solo para que tenga en cuenta lo que le estamos pidiendo aquí amigos es de que estas categorías que les acabamos de decir es básicamente lo que ustedes deben de colocar como ítems o categorías valga la redundancia en su presupuesto así que lo que les vamos a mencionar traten de hacer su distribución de sus gastos dentro de estas que son las principales a estas les pueden sumar las que quieran pero por lo menos estas son las principales a ver vivienda vivienda si usted está pagando una hipoteca pues bueno ahí hay una cantidad que hay que añadir si usted está rentando una casa pues bueno o casa, apartamento o cuarto lo que usted quiera ahí es donde usted va a poner cuánto está pagando en vivienda paréntesis vivienda tiene una serie de subcategorías que usted puede poner no, pero hay que ponerlas mantenimiento entonces tiene que pagar el mantenimiento del condominio tiene que ser pintura de la casa por ejemplo hay contratos de renta hay contratos de renta en la cual le obligan al contrato a que usted tenga que pintar la casa cada año entonces lo debe colocar dentro del rubro de vivienda entonces vea todos impuestos UCI si usted está pagando UCI usted lo podría poner en impuestos sí pero si lo puede poner dentro de vivienda si sabe cuánto es el impuesto a la vivienda aparte es del impuesto de A, de B, de C pero usted sabe cuánto está dentro de la categoría de vivienda el siguiente categoría transporte en estos transporte incluye si estamos utilizando transporte público el gasto mensual que estamos teniendo si es un transporte privado la gasolina peajes el mantenimiento de vehículos seguros seguro que sí seguro que vas a tener que pagar así es porque seguro puede ser que nos pase algo en el camino limpieza carwash si lo estás mandando a lavar o si no lo lavas ustedes es el gasto de agua pero bueno esa es otra historia pero entonces todo lo que tiene que ver con relacionado al transporte servicios del auto servicios y el mantenimiento por supuesto todo lo que esté relacionado debe estar en esta categoría de transporte si usted se maneja en Uber también porque decidió que no iba a usar su vehículo porque había poco estacionamiento pues bueno colóquelo ahí también comida este de comida es bien importante usted tiene que subdividirlo en las categorías supermercado mercado comida afuera comida rápida fíjate que yo usualmente en mis presupuestos manejo dos categorías comida en casa y comida afuera comida en casa es supermercado principalmente y todo lo que tiene que ver con eso si es que tenemos una persona que nos apoya a cocinar ahí va también y comida afuera es todo lo que se saca todo lo que se consume fuera de la casa ¿por qué es tan importante? porque aunque no lo creas hay muchos meses de que esas proporciones cambian radicalmente es más yo le voy a decir algo a las personas que están comprometidas financieramente cuanto más está difícil su situación más específico debe ser cada categoría no se vale ni siquiera por ejemplo decir supermercado supermercado ¿en qué? carne vegetales frutas artículos de limpieza ¿en qué? porque a veces vamos a tener que descender a ser súper específicos para encontrar un espacio entre nuestro presupuesto quizás solo estamos comprando lomito quizás si nuestra situación financiera es complicada tal vez tenemos que comprar pollo o comer un poco más de yo que sé cómo se llama este vegetal que dicen que parece carne yo no le encuentro que parezca carne ¿cómo se llama? ¿cuál vos? porque eso sí no me lo sé cuando me contés me avisaste pero además no le contés a mi esposa porque capaz que eso me va parardando seguramente los amigos nos van ahí está la tarea ¿cómo se llama ese vegetal? a ver si me logro recordar que parece que fuera carne pues bueno vamos a tener que ir bien abajo conforme más tengamos necesidad financiera para poder tener una información más precisa así es el siguiente categoría son servicios públicos eso es todo lo que tiene que ver con servicios que le provee una entidad pública como lo que electricidad agua telefonía también utilizamos esos servicios servicios públicos yo diría servicios generales tal vez que es donde está telefonía internet la electricidad y el agua de la casa berenjena ya me recordé ah ok bueno ya viste ahí me no me recordé y me está carne la berenjena dicen yo no le siento sabor a carne pero dicen ustedes amigos han probado un plato con berenjena que le sepa carne si es así mándenos la receta porque yo sí no sé cuál es yo tampoco pero así dicen para mí que te está metiendo ahí como es te está metiendo pero no sé qué por liebre como era la frase gato por liebre gato por liebre sí lo que les voy a decir también incluso en el tema de medio oriente se utilizan muchos legumbres no perdón se utilizan por ejemplo sustitutos muchos de por ejemplo lentejas se utilizan que podés si es delicioso los garbanzos es decir cuanto más complicada la situación tenemos que ser más creativos y no solo poner comida no tenemos que ser bastante específicos para encontrar esos espacios a ver el siguiente entretenimiento incluye todo lo que tiene que ver desde libros salir a películas salir de viajes cualquier cosa que sea para mantenernos entretenidos tengo un consejo que darle en esa línea cuando la situación está complicada financieramente lo primero que vienen es corto entretenimiento y no hay entretenimiento para nadie es un error por no decirle un horror siempre debe haber entretenimiento y más si usted tiene hijos chiquitos yo no estoy diciendo que gaste fortunas en eso compre un juego de mesa y jueguelo mil veces con su familia los sábados y los domingos salgan a caminar a un parque vean qué hacer pero el entretenimiento debe ser una parte que no se corta solo así porque lo que va a generar es tirria en la familia es decir ala ya no nos da y comenzamos a generar un daño por tratar de hacer algo bueno se recuerdan una de las frases que utilizamos cuando hablamos de la economía de comportamiento que es la adversión a pérdida si ya lo tengo y me lo quitan es más doloroso que si no lo tengo y lo gano así es así que tengan cuidado con entretenimiento porque un libro ponerse a leer juntos lo que hay que hacer es encontrarle sustitutos de menor costo no necesariamente eliminarlos por eso les insisto juegos de mesa es una cosa increíble porque le puede sacar mucho entretenimiento y obviamente el costo se diluye en muchos aca era un paréntesis y rápido ustedes se han dado cuenta los que han tenido niños pequeños de que a veces los niños se entretienen más con la caja que con el juguete así que no sea a veces compramos porque nosotros creemos que el entretenimiento viene por las cosas caras y a veces lo más simple es lo mejor así es así que tenemos entretenimiento seguros no entramos a seguros te parece bueno seguro es un montón de dinero yo estoy en una corredora de seguros y le puedo decir que es un montón de dinero pero más dinero es cuando nosotros lo necesitamos y no lo tenemos es correcto pero eso significa que usted lo tiene que presupuestar y debe de tener el seguro que es apropiado a su estilo de vida a su realidad financiera así es ropa que es el que te gusta vos ropa reposición de ropa compra de ropa y accesorios especialmente aquellos que regalamos y ni siquiera lo usamos no y pensar en los niños pequeños que cambian de talla sumamente rápido o la ropa de colegio versus la ropa de fin de semana etcétera ahí toda la parte de salud ahí empiezan desde los gastos médicos hasta la salud proactivo preventiva como lo que es ir al dentista ir al oftalmólogo vos sabías que yo eso es algo que aprendí una de las personas debería de irse a chequear sus ojos una vez al año afirmativo con los oftalmólogos porque no es tanto que cambie mi graduación es para ver si no tengo algún tipo de enfermedad que proactivamente lo hubiera podido solventar antes de que tenga ya problemas eso aplica y se los digo estando en una corredora de seguros hágase un chequeo general preventivo todos los años se lo incluye a su seguro o no porque es más barato tus hermanos tratar un tema de salud cuando está iniciando o antes de que inicie que cuando ya la cosa una frase del presidente del seguro social de Guatemala nosotros nos hemos dado cuenta de que es 10 veces más caro solventar una enfermedad reactiva que haberla prevenido en sus primeros índices acabo de ver la estadística en Estados Unidos el 33% de las quiebras personales en Estados Unidos es a consecuencia de temas de salud el siguiente es educación esa educación puede ser desde lo que es la matrícula en los pagos del colegio regular pero también en educación incluye lo que es la compra de libros que eso sí es una línea presupuestaria para mí igual que para César donde tratamos de estarnos actualizando constantemente eso te iba a decir no sólo para los niños no es la actualización que usted ya lo vimos que una de las discriminación por cierto nos mandaron esa retroalimentación positiva no es discriminación es discriminación discriminación de talento por talento entonces hay que presupuestar el crecimiento personal por supuesto también debe tener una categoría para ahorrar ya vimos categoría de ahorro categoría de inversión y categoría de deudas también ponerlas ahí para ver mire una de las cosas más difíciles que existen en el mundo es que usted tenga en blanco y negro cuántos son sus deudas pero es un gran paso ahora ya hay una categoría que no estemos colocado pero es una de las que más difícil control existe se llama la categoría otros esa categoría de otros hay que tener mucho cuidado porque usualmente la iniciamos con un gasto que es totalmente irregular extraño o diferente pero lo importante es que tienen que escrutinar tienen que ser muy quisquillosos en qué se está colocando ahí mi recomendación es no debería existir una categoría de otros me la quitaste de la punta la lengua ya sentía que no la decía se ha perdido más dinero en el presupuesto otros que barcos en el triángulo de las bermudas se lo digo de una vez es que mire cómo quiere que ponga si me quebraron el vidrio es en otros no usted pone me quebraron el vidrio no es que pongan quebraron el vidrio dentro de la categoría vehículos así es así es tiene que ponerle nombre esa es la categoría de esconder cosas así es otros ahí se va todo y ahí nunca nadie encuentra nada qué te parece Mario si a nivel mención solamente contamos algunas de las dificultades que usted puede enfrentar pero que las herramientas que hemos dicho esperamos que usted las pueda superar ok le voy a mencionar rápido todas y las discutimos rápido es falta de información no tengo donde sacar esa información cambios imprevistos algo sucede que no lo habíamos visto falta de motivación para qué están haciendo el presupuesto falta de habilidades financieras háganlo simple short sweet and to the point escuche trascendencia financiera escuche trascendencia financiera motívese pero hágalo para poder mantenerse la falta de herramientas una hoja o una libreta como escuchamos puede ser suficiente las cambios de circunstancias puede ser que me quede sin trabajo eso significa reajuste su presupuesto gastos no planificados eso ya lo sabemos que va a tener que hacer los ajustes pero para eso sirve el presupuesto y la final es falta de compromiso pues si usted no tiene compromiso para su presupuesto que no sorprenda que pare en uno de los puertos que no quería llegar yo creo que con este último que mencionaste las dificultades no importa lo que nos esforcemos en decirle la importancia que aún las herramientas si usted no se compromete a utilizarlas y no va a haber por eso tarea 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 así es y el compromiso va a ser únicamente tan sólido como su propósito para lo cual usarlo le ha presupuesto amigos solo mi último comentario es tan importante para ustedes como lo que ustedes quieren hacer con su dinero no se trata del control se trata de la conocimiento para mejor toma de decisiones requiere disciplina pero si no hacer dinero y gastar gastar dinero es bien fácil llevar el control de los gastos es donde nos quita uno de los factores que le diría que es mi conclusión de un presupuesto y es te quita el factor emocional de la toma de decisiones de tu dinero y te la vuelve lógica lo cual hace que puedas tomar decisiones más conscientes estamos conscientes que hablamos de mucho pero para eso lo animamos a que usted busque el podcast trascendencia financiera para poderlo escuchar nuevamente despacio e idealmente con papel y lápiz así que Mario llegamos al final del programa que otra vez sentí que fuimos a 500 kilómetros por hora pero esperamos haberle podido dar algún consejo que usted se lo pueda apropiar y le pueda ayudar a tener ese control financiero así es amigos entonces ya hemos visto el primer episodio que era control de gastos estamos viendo y escuchando el día de hoy presupuesto y que se queden entusiasmados porque el último episodio de esta serie es cómo vamos a cuidar nuestro legado y cómo lo vamos a hacer crecer así que si están listos los esperamos en la próxima así es así que en nombre de Mario López Salguero Jeff en los controles su servidor César Tánchez esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición esperamos contar con el favor de su audiencia la próxima semana si así Dios lo permite mientras eso sucede que Dios te bendiga ¡Woo! ¡Era gran! Gracias. 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 Gracias.